¡Libros, el mundo! Todo un éxito resultó la megalotería que organizó el comité de campaña de la esposa del candidato de la coalición Todos Tamaulipas al gobierno del estado, Rodolfo Torrecantú, en el recinto ferial que congregó a poco más de 10.000 personas, principalmente madres de familia de las colonias de Ciudad Victoria. Laura Graciela de la Garza de Torre personalmente corrió las cartas en la megalotería para posteriormente compartir el mensaje que su esposo, el candidato a la gubernatura por la coalición Todos Tamaulipas, Rodolfo Torrecantú, deseaba hacer llegar a todos los presentes. Durante una intensa jornada de trabajo por esta capital, la señora de la Garza de Torre, acompañada de los candidatos del PRI a la presidencia municipal, Miguel González Salúm, Oscar Almarazmer, René Castillo de la Cruz, así como sus respectivas esposas, presidió una comida con integrantes de organismos no gubernamentales en el casino victorense. Aquí dijo que entre las peticiones que le expone la gente, destacan el empleo y la seguridad, demandas que serán tomadas en cuenta por su esposo cuando sea gobernador. Nos hemos encontrado con sinceras muestras de apoyo a la candidatura de Rodolfo. Pues los tamaulipecos saben que Rodolfo Torrec es un hombre comprometido a las causas más nobles, es un candidato con compromiso social, sensible y humano. Un hombre que tiene claro lo que sabe hacer y cómo debe hacerse para construir el Tamaulipas que todos queremos. En reunión con jubilados y pensionados, la esposa del candidato por la coalición Todos Tamaulipas destacó que Torrecantú fijó en su plan de trabajo acciones concretas para seguir apoyándolos en seguridad social, reconociendo que el trabajo realizado por los pensionados y jubilados debe ser bien compensado con más beneficios en la salud, la alimentación y bienestar social.